Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El director nacional de envías, Juan Esteban Gil, anunció la cifra histórica para el departamento de Guaviare, 320 mil millones de pesos para la vía Retorno Calamar. Pavimentación total, ya tenemos 13 kilómetros que esperamos terminar este año. El año entrante terminaremos la totalidad de la longitud entre el retorno y San José del Guaviare, que toda la mano de obra sea de la región. El gobernador del Guaviare, Eider Palacio, se mostró satisfecho con el anuncio de los recursos para dejar plenamente pavimentada la vía Retorno Calamar. Feliz, emocionado, gracias a Dios, gracias siempre lo he dicho a nuestro presidente Duque y aquí a mi doctor Sammy Mered, nuestro querido senador, un hombre carismático, trabajador muy comprometido y que ama este departamento porque se lo hemos metido por los ojos desde todos los ángulos. Dijo ayer el senador, cuando se une Dios, los astros, la política, todo el tema, las cosas funcionan y este es el momento propicio e histórico para el departamento del Guaviare. Lo mismo hizo el senador Sammy Mered en su primera visita al departamento del Guaviare, quien respaldó plenamente los proyectos económicos para el desarrollo de la comunidad del oriente colombiano. Estuvimos en el otro, al otro lado, eco suficiente para entender que esta vía era prioritaria y que el Guaviare había sido maltratado en términos presupuestales por muchos años y que era la hora de generarle, digamos, un acompañamiento mucho mayor. Al igual, el representante Alexander Bermúdez se mostró satisfecho con el desarrollo que viene para esta región del país luego del anuncio de los recursos económicos para la obra de pavimentación a Calamar. Lo que se ha logrado es algo histórico. Lo dijo clarito Juan Esteban Gil, lo dijo, gobernador nos lo dijo a todos, se lo hizo repetir como diez veces, tres veces. Que lo que falte, los recursos se los van a colocar. Hombre, qué noticia tan bonita, cómo no vamos a estar felices, Gustavo. Siga nuestras redes sociales, búsquenos como Guaviare Estéreo. Y ahora también, más noticias a través de Telegram. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.